Karol Sevilla es una joven actriz y cantante mexicana cuyo nombre resonaba muy fuerte en las paredes de La Casa de los Famosos, cuando Emilio Osorio confesó que mantenían una relación. Pero después de algunos meses de terminar el famoso programa El Amor entre Ambos se acabó. Es por eso que algunos usuarios le preguntaron a Niurka su opinión sobre la expareja de su hijo, a quien decidió darle un consejo. Fiel a su estilo Niurka no se guardó nada, y con alegría le deseó éxito en su nueva supuesta relación con el cantante Mario Bautista, pues la cubana mexicana asegura que a Emilio le sentó bien el cambio de pareja, que funcionen las dos relaciones. A Emilio le está funcionando muy bien, está muy contento. Asimismo, criticó la forma en cómo llevó el romance y aseguró que si sigue manteniendo relaciones a distancia de la misma forma en la que la llevó con su hijo no va a triunfar en el amor. En esta ocasión que se preocupe por hacer una relación normal, no de tanta distancia. Tiene que agarrar sus relaciones como una de sus prioridades, todos los hombres se le van a ir. Después de que se volviera viral el momento en que Emilio Osorio besaba a otra mujer durante el festejo de cumpleaños de su madre fue que Karol Sevilla a través de su Instagram aseguró que está soltera. No me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida. Pero no, en Miami nunca estuve con nadie. Por su parte, Emilio se ha mostrado muy feliz con Gallardo después de que se viralizara su beso. En definitiva, Emilio parece haber encontrado la felicidad en su nueva relación con Leslie y ya haber dejado en el pasado a Karol Sevilla. Esta situación evidencia la complejidad de las relaciones en el ámbito público y cómo las celebridades gestionan sus vidas sentimentales ante la atención mediática. Solo el tiempo dirá si esta pareja alguna vez vuelve a cruzar sus caminos.